Bueno, estamos en comunicación con el compañero Eduardo Hosami, Director Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. ¿Qué tal, Eduardo? Aquí Gustavo Bocano, Adriana Sardín y el chino Martínez Semborain, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por participar con nosotros de este espacio. Nosotros somos los que no chamullamos. Este programa se llama Sin Chamullo. Así que, bueno, queríamos conversar un poco acerca... Yo te había dicho acerca del tema de soberanía, el tema de la introducción de todo lo que sea referencia a derechos humanos entre las Fuerzas Armadas, y cómo ha habido un cambio significativo a partir de esta decisión en todo lo que significa Fuerzas Armadas, capacitación, etcétera. ¿Qué nos podés comentar acerca de esto? Bueno, en las dos gestiones que me ha tocado acompañar en el Ministerio de Defensa, desde que asumió el presidente Alberto Fernández, es decir, la de Agustín Rossi y la actual de Jorge Tayana, hay una continuidad muy marcada, yo diría que en dos aspectos fundamentalmente. La primera, volver a ubicar a las políticas de memoria, verdad y justicia, y todo lo que en general tiene que ver con la centralidad de los derechos humanos, como un tema fundamental en la gestión de defensa, como se hizo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hasta el año 2015. Esto contrasta muy claramente con lo que la orientación que se siguió durante el gobierno de Mauricio Macri, es decir, en las dos gestiones en el Ministerio de Defensa en esos años, la del actual senador Martínez de La Rioja, y la última, donde yo diría que se acentuaron estos aspectos negativos, la de Aguadel, que fue también Ministro de Comunicaciones del gobierno de Macri. Bueno, esas diferencias tienen que ver, como por un lado decíamos, con el restablecimiento del tema de los derechos humanos como un eje central, y en segundo lugar, también con una política hacia las fuerzas que se diferencia mucho de la que se siguió durante el gobierno de Macri, porque era una política de halagos verbales, declaraciones, tratando de reivindicar lo que habían sido las Fuerzas Armadas en otro momento, pero que en la práctica implicaba no atender a las necesidades que planteaban en cuanto desde el nivel salarial de los integrantes de las fuerzas hasta el equipamiento, también los reclamos en materia de equipamiento. Entonces, es interesante plantear juntos estas dos cosas, porque por un lado, cuando uno dice la política de derechos humanos, las políticas de memoria, verdad y justicia, bueno, obviamente está haciendo referencia a un periodo de cierto enfrentamiento de la sociedad, y tenemos una mirada crítica de lo que fue la función de las Fuerzas Armadas en ese periodo, y al mismo tiempo, me parece que el atender a las necesidades de desarrollo de las fuerzas y incluso a las necesidades materiales de cada uno de sus miembros, muestra que esta es una política que no niega la necesidad de contar con las Fuerzas Armadas que juegan un rol importante en la defensa de nuestra soberanía, sino que considera que esto no es de ningún modo contradictorio con el respeto por los derechos humanos y la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia. Eduardo, soy el chino, te quería saludar. ¿Cómo te va? Muy bien. Estaba escuchando muy atentamente y se me ocurre una pregunta. Desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Perón, todos los años que siguieron fueron fatídicos para la utilización de las tres Fuerzas Armadas en contra de un mismo pueblo y en contra de un proceso democrático. La culminación tal vez haya sido 1976. Yo creo, esto corre por mi cuenta, que en este análisis que hacías, el bache, la banquina, fueron los cuatro años del gobierno anterior. Y mi pregunta es concretamente, ¿cómo analizaría el estado de renovación hasta etaria de las Fuerzas Armadas, porque aquellos que participaron activamente en aquel viejo periodo, creo que ya no forman parte de los ejércitos? ¿Hoy se puede transmitirle a la sociedad una visión optimista de esta actitud de las Fuerzas Armadas? Bueno, lo primero es, digamos, señalar esto que vos estás marcando con tu pregunta, que, bueno, el presidente Alberto Fernández lo dijo a poco tiempo de asumir su función, dijo, bueno, hoy tenemos Fuerzas Armadas, un cuerpo de oficiales que no ha participado en el periodo 76-83, es decir, en el periodo de la dictadura y el periodo donde fue la represión alcanzó su nivel más horroroso, digamos así, ¿no? Esto, por supuesto, no quiere decir que no perduren ciertas tradiciones institucionales dentro de la fuerza, y por otro lado hay lazos de todo tipo, como todas las instituciones, es decir, incluso por los familiares, que en este caso no son los menos importantes, pero de cualquier manera eso muestra una nueva realidad, no es lo mismo estar discutiendo con quienes de una u otra manera fueron partícipes activos de ese periodo tan, bueno, donde como vos decías, culminó la degeneración del rol de las Fuerzas Armadas, que había empezado en 1955, a estar dirigiéndose hoy a oficiales que iniciaron su actividad ya con el gobierno democrático en 1983. Bueno, esto ha ido acompañado, como decía antes, de un reconocimiento también de las necesidades de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo de un diálogo de otro tipo, es decir, nosotros hemos avanzado, por ejemplo, cuando digo nosotros me refiero también a la Secretaría de Derechos Humanos, que en estos temas trabajamos en conjunto, con la instalación de un espacio de memoria, nada menos que es la guarnición de Campo de Mayo, que es tal vez la más emblemática de las guarniciones militares, y que todos sabemos que fue un centro clandestino de represión, solo comparable tal vez a lo que ocurrió en la ESMA, o en Córdoba con Benjamín Menéndez, pero eso hubiera sido impensable en otro momento, y bueno, se avanzó a fines de año con el decreto que establece los límites de este espacio de memoria, y en fin, define la ruta a seguir hasta su inauguración, pero ya se de los espacios de terreno, y define de algún modo el rumbo, y esto va a continuar, estamos pensando en avanzar en el mismo sentido en la provincia de Burrientes, que hay un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos también, porque parte de lo que fue el Regimiento de Infantería de Montaña número 9, que hoy está trasladado más al norte de Misiones, tenga también ese mismo estatus de, por lo menos una parte del predio, ese estatus de espacio de memoria, e incluso, te voy a decir, sin querer ser, digamos, simplificar una cuestión que es mucho más compleja, y que va a llevar muchos años, superar plenamente, pero nosotros tuvimos hace pocos meses atrás, en la semana del 24 de marzo, un acto, una reparación histórica, se llamó, en homenaje al mayor Bernardo Alberte, que se ha ascendido posteriormente al teniente coronel y a coronel, y bueno, Bernardo Alberte fue uno, tal vez el primer de las víctimas de la dictadura, en las primeras horas de la madrugada del 24 de marzo, fue asesinado en su propio domicilio, tirado por la ventana, por una patota, un grupo de tareas, y bueno, en ese acto lo presidió el ministro Tayana, y estaban presentes los más altos jefes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que años atrás hubieran sido impensables. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando y pensando mucho en torno a estas cosas que, bueno, seguramente han dejado marcas muy profundas en la sociedad, y marcas muy profundas también en las Fuerzas Armadas, pero... ¿Eduardo? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Decía... Terminaba una respuesta que podría haber sido mucho más larga, obviamente. Sí, sí, vimos, vimos, intuí eso. Eduardo, vos sabés que recién hablabas, este evento del mayor Alberto, nosotros estuvimos presentes con Adriana Sardín, acompañando a muchos organismos de derechos humanos, también sindicatos presentes, la verdad que vivenciarlo, vivenciarlo, yo que apenas tengo 46 años, 45, mirá, ya me estoy agregando años, apenas tengo 45, que nací en ese 1976, digo, era impensado cuando empecé a militar allá por medio de los 90, que en el Ministerio de Defensa de la Nación se viviera un evento como el que se vio con la presencia de altos rangos militares y con la presencia de organismos de derechos humanos. La verdad que es reconfortante. Ahí recién, mientras vos le contestabas a Adriana y al chino Semborán y nominabas a Corrientes, Pablo Assel desde Corrientes justamente nos mandaba un saludo y un afectuoso abrazo para todos los que estamos acá en el estudio, para el chino, para vos también. También, digo, hay mucho laburo todavía, han hecho un laburo gigante, pero todavía hay mucho laburo, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos por ahí más cercanos que pensás, Eduardo, de cara a lo que queda de gestión, por lo menos? Bueno, creo que además de lo de los espacios de memoria, que va a seguir siendo una tarea prioritaria, ha sido muy importante este año y va a seguir siendo la tarea de digitalización y relevamiento de los archivos, que ahí había dificultades para acceder, no porque el gobierno cerrara el acceso a ningún archivo, como a veces se denuncia sin mucho fundamento, sino porque no basta con que los archivos estén desclasificados para que puedan ser realmente de fácil acceso para el conjunto de la gente que los necesita, para su trabajo, ya sea para las causas judiciales, para las investigaciones, para los trabajos históricos, académicos, etc. Y bueno, esta es una tarea que nos pareció que era prioritaria en este año del 40 aniversario de Malvinas y también estamos trabajando con los 50 años de la masacre de Trelew, que se cumplen en agosto de este año. Va a haber también una publicación de los archivos abiertos del Ministerio, de las actas de la Junta Militar, del periodo 71-73, en el cual seguramente va a haber también alguna consideración especial, digamos, para ese periodo que tiene que ver con los hechos de Rawson y Trelew. Y bueno, más allá de esto puntualmente, hemos digitalizado el 70% hasta ahora de los materiales de archivos referidos de Malvinas y pensamos que es muy importante seguir avanzando en esto porque permite que haya un conocimiento real de los hechos ocurridos, y aparte nos va a permitir avanzar mucho también en la respuesta a las causas judiciales. Y en ese sentido, y para no seguir simplemente hablando de los temas que tienen que ver con los años de la dictadura y las políticas de derechos humanos tradicionales, digamos así, quiero recordar que nuestra dirección nacional está incluida la dirección de políticas de género del Ministerio, y en ese sentido ha habido también un avance significativo, es decir, ha tomado su cargo la dirección de género, las tareas de capacitación, de acuerdo a la ley Micaela, como se está haciendo con todo el personal del Estado, y se ha avanzado también mucho en ese sentido, con muy buena disposición institucional, digamos así, por parte de las Fuerzas Armadas, independientemente de que ese también es un tema para los militares como para los civiles, los problemas de género no se resuelven tan fácilmente, es decir, hay cierta actitud machista, cierto desprecio por la cuestión de género, por el rol de la mujer, etcétera, que está muy instalado en la sociedad, y bueno, sería un milagro que no estuviera instalado también en las Fuerzas Armadas, y bueno, no es así, no hubo un milagro, pero sí hubo avances muy importantes, y bueno, nosotros desde la dirección seguimos muy de cerca este tema, porque se producieron situaciones en las que había discriminaciones muy marcadas, para las mujeres que ingresaban a ciertos cuerpos más importantes o más tradicionales dentro de las Fuerzas, y esto, bueno, con el acompañamiento de las autoridades de cada una de las Fuerzas, hemos conseguido revertir algunas situaciones, y bueno, y se sigue trabajando en relación con otras. Eduardo, te agradecemos muchísimo que hayas participado de Sin Chamullo, porque acá lo que hacemos precisamente es no chamullar, así que fue muy interesante. A ver, me parece que el chino quiere preguntar algo antes de cortar. Para otra charla, pero anticipadamente lo quería saludar a Eduardo, porque como nosotros, él también es periodista, y mañana es otro día. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, me ganaste de mano, porque efectivamente todos somos periodistas, y tenía entonces, yo también pensaba saludarlos a ustedes, bueno, en particular al chino que ha tenido en el gremio de prensa momentos de un protagonismo significativo. Absolutamente, bueno, Eduardo, ahora sí te tenemos que despedir, ya no sé, ah, la operadora nos está haciendo señas, 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 bueno, vamos a hacerle caso, si no, después nos reta. Así que, muchas gracias, un gran abrazo, hasta pronto, y bueno, gran laburo, gran laburo el que están haciendo en la Dirección Nacional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ya volvemos con más Sin Chamullo, dale.